Hola que tal mis amigos de Alfa Truck Parts, el día de hoy nos encontramos aquí en Tizayuca Hidalgo y vamos a realizar el envío de una bola de diferencial Rockwell de 40.000 libras para Michoacán y el envío de 4 rines cromados traseros para Durango, acompáñenos en este vídeo. Aquí tenemos estas mancuernas de 40.000 libras que hemos estado promocionando en nuestros sitios, esta es una 11.41 y esta es una 7.37, se tratan de unas mancuernas de 40.000 libras Rockwell y el día de hoy nos solicitaron la bola trasera 11.41, así que con tal de complacer a nuestros clientes vamos a desarmar esta mancuerna para poder enviárselos hasta Michoacán, así que sin más comencemos a desarmar y aquí ya la tenemos afuera después de haber desarmado el diferencial. Lista para empacar. Y aquí tenemos nuestros 4 rines cromados traseros que vamos a mandar para Durango. Aquí ya tenemos empaquetados nuestros 4 rines cromados y nuestra bola de diferencial. Vámonos rumbo a la paquetería. Ya venimos aquí por la carretera México-Pachuca. El día de hoy nos tocó venir solos, ya que gracias a Dios tuvimos mucho trabajo, pues ni modo, el patito se tuvo que quedar a hacer unas cosas allá en la yarda. Pero aquí andamos. Eso no es impedimento para que realicemos sus envíos. Ya casi llegamos a la paquetería. Al fin llegando a 3 guerras. Un poquito tarde pero todavía en horario. Ahí va ya nuestra bola de diferencial y nuestros rines. Y bueno, aquí ya tenemos nuestras 2 guías de Alfa Truck Park. Es hora de regresar a nuestra yarda allá en Tizayuca. Gracias por acompañarnos en este video. Gracias. Gracias.